Muy buenas tardes, 27 de julio, día lunes, estamos con nuestro compañero Yerko Pablo Acá en La Revuelta, capítulo número 3 De una semana bastante agitada en política, en las redes sociales Y le damos la bienvenida a Yerko Pablo Muy buenas tardes, Yerko, ¿cómo estás ahí? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora que nos vean Un abrazo para ti, amigazo negro Un abrazo para el Fux también, que está en los controles Haciendo que este programa pueda salir Puta que ha pasado esta semana negro Ha sido una semana sumamente noticiosa Yo de repente no tengo el tiempo para seguir todas las noticias que hay dando vuelta Pucha, es que de repente estamos haciendo la reunión de pauta Y tenemos 15 temas que hablar Y sabemos que no vamos a alcanzar Es necesario tener una Deberíamos hacer esta cuestión tres veces a la semana Negro, mínimo Mira, con la cantidad de tiempo que nos requiere hacer uno Yo creo que deberíamos poder vivir de esto Para poder hacer tres veces a la semana Es verdad, es verdad ¿Cómo estás ahí Yerko? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Estuviste ahí atento a todo lo que estaba pasando? ¿Cómo fue? Siempre atento dentro de lo normal Tampoco uno es que esté metido total y absolutamente en las noticias En las redes sociales También uno tiene día por negro Hay hartas cosas que hacer Hay que tomarse unos circos hour por ahí de repente Yo soy bastante seguidor de las redes sociales Bien tuitero Estoy siempre metido ahí en Arroba Emilio el Mago también para que sigan las redes Estoy en arroba Emilio el Mago en todas las redes Entonces también para que la gente nos vea con el YouTube Con las mismas plataformas Y dentro de eso La semana estuvo bien agitada Principalmente la FP O sea, ha sido el tema de las últimas tres semanas O sea, tú pido parejo Ahora es una noticia bomba Lo que nos genera la FP tiene que ver con No solo la noticia de la inmediatez No es el momento De una noticia flash Que pasó un cometa Y bueno, después te olvidas Es una noticia que repercute En los últimos 40 años de política nacional Y repercute en los próximos 20 o 30 años de política nacional O sea, es un hito Lo que pasó esta semana Es súper divertido Porque se le da un buen bilbatillo gigante A una cuestión que en estricto rigor No cambia nada, vos negros ¿Cachai? Es divertido Porque para mí el fin de la FP Lo hablamos, supongo que Si uno llegó por el primer capítulo Que fue el 18 de octubre Para mí esto es básicamente Una medida de emergencia Pero hay que ser claro En estricto rigor Esto no está cambiando El sistema de pensiones chilenos Pero como que da la sensación De que sí, de repente ¿Cachai? Como que uno se pone como contentón Pero yo de verdad No confío en ese tipo de impresiones Como bien dices Como bien dices No cambia nada Es una modificación al sistema Donde te van a pasar tu plata El 10% En un momento Que lo necesitan No es un momento A la teoría en la vida Si no tiene que ver con la pandemia Con no tener recursos Con que la gente está con hambre Con que quiero usar mi plata Con que me quiero también A lo mejor Hoy ya no necesito la lucas Pero quiero tener la certeza Que los próximos meses No va a bajar mi estándar Hay varias cosas dentro de eso Hay que comer Pues negro Hay que comer Hay que comer Como tú dices No cambia nada Pero lo cambia todo Ando el filosófico negro Ando el filosófico negro Yo no entiendo esas cosas Es que ¿Sabes por qué lo cambia todo? Creo que Como lo dicen varios políticos Es el puntapié inicial También para una reconstrucción del sistema Durante la semana Virones lo dijo Que era algo que se había hecho en lesos Hace mucho tiempo No quiero hablar bien de él Digo No es que quiera hablar bien de él Solo lo dijo Y eso me llama profundamente la atención también Cuando dice Mucho tiempo nos hemos hecho en lesos Con la reforma al sistema de AFP Y se han hecho bien los lesos negros Bien los lesos estos hueones Entonces yo creo que es algo que va a cambiar muchas cosas No es la inmediate del tiempo Tienen 200 discusiones Pero además de eso va a cambiar El panorama político El tema de la AFP Cambia hoy día Cambia la derecha Cambia la derecha Está obligada a cambiar Está obligada a cambiar Porque tienen Porque es un reality La derecha hoy día es un reality Y tiene la obligatoriedad de cambiar Porque así se lo están pidiendo hoy día Desde las redes sociales Y desde la presión social Igual, ojo con la derecha Porque yo esta cuestión De la pugna Al interior de la derecha Yo no me la compro mucho Yo creo que esos cachetás De payaso negro Están manejando tan bien Al asunto Que hoy día, loco Los ciudadanos Pensamos de verdad Que la derecha es la oposición Sí, sí, sí Bueno Lo comentamos En el primer capítulo Donde la oposición Era Codina Cárter Osandón La cara y barriga Y yo decía Ya, esa es la oposición No pueden ser Los enemigos contantes La oposición Yo te pregunto, negro ¿Es relevante hablar Del Partido Socialista hoy día? ¿Es relevante hablar del PPD? ¿Es relevante hablar de la DC? ¿Quiénes son la oposición? Loco, no existen, weón ¿Cachai? Nuestra oposición hoy día Es la misma derecha Y fíjate, negro Que mucha gente Está convencida Efectivamente De que la derecha Es nuestra oposición Y muy probablemente Niños saquen El próximo presidente De nuestro país En eso Recuerda, negro La batalla Es por la constitución No es Sí, claro El gobierno de Piñera Y creo que eso Es que tenerlo bien claro Para mirarlo para adelante Te gusta o no te gusta La derecha Pero creo que por ahí Va el asunto Es bien llamativo también Como Moreira Durante la semana Con este discurso Compañero Moreira Presente Ahora y siempre Como de Dios De la patria De la libertad De todo esto Fue mismo bien particulares Que los mencionó Y que dio un discurso Tremendo En relación a eso Pone en carpeta Continuamente a Lavín Como el candidato De ellos Lo pone en carpeta Lo nombra Cada vez que puede Dice, bueno Lavín es nuestro candidato De hecho Antes de votar Él decía Que según lo que dijera Lavín Él iba a Dar una línea De voto Oye ¿Viste el discurso De Moreira En ese Como meme No es un meme En realidad Es un video Donde le pusieron Como fondo El himno de la URSS A mí el himno de la URSS Me encanta De hecho Me atrevo a decir Que la única Guadabacán De la Unión Soviética Es su himno No, tremendo Y parecía Y parece Con ese discurso Parece un político De izquierda O sea De tomo y lomo Si tú solo escuchas Ese discurso Dices Oye, este loco es rojo Sí Sí Por algo Compañero Moreira presente Ahora ha sido Garín ayer hizo El diputado Garín Hizo una Una alegoría En la cámara Donde Mencionaba Todas las formas De trato Que han tenido La gente Pro izquierda Por defender El tema Del 10% De la FP Donde Utilizaba Ladrones Mentirosos Todas las formas Que lo había tratado La derecha A todos los de la izquierda Comunista Y es bien llamativo La lista De diputados Que dijeron Además de eso Uno que me llamaba la atención Que eran los locos Adams Es que ven Que hay que usen A los locos Adams Para esto Yo amo A los locos Adams Oye ¿Sabés que me llama La atención a mí De toda esta cuestión? No sé si escuchaste Los economistas Del establishment El anterior A que este proyecto Ya sobrear Y se sacramentar En el Congreso Prometiendo las penas Del infierno Desde el punto de vista Económico Y resulta que ahora Que se aprueba Una vez que ya Se hace este asunto Aparecen los economistas Diciendo No, si esto va a reactivar La economía ¿Cachai? Ahora es positivo Ahora es positivo Entonces yo Yo les digo A todos nuestros Teleescuchas Radioescuchas No sé cómo se Posta de escuchas No sé cómo se A nuestros oyentes Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con las opiniones De los economistas Porque los economistas Yo, en mi opinión Hablan según quién Les paga negro Y hay que entender Que la economía No es una ciencia exacta Una ciencia dura Como por ejemplo La física O sea, si llega un físico Acá Ni los mejores Que tenían allá No hay que creerme A los economistas Hay que mirarlos Según quién les paga negro Y si el economista Es de libertad de desarrollo Obviamente que va a hablar A favor de la FP Y va a prometer Las penas del infierno Si es que terminamos Con este sistema Pero desde el punto de vista Digamos De lo que la economía Como ciencia Es capaz de hacer De verdad que Es un nivel predictivo A mí por lo menos Como científico lo digo Me dice que No podés tomártela Tan, tan, tan Así a pie A pie juntilla Ahora como tú dices Depende quién les pague Depende en qué organización Estén Y aparte también Durante el último tiempo Los tecnócratas Han perdido valía Porque no aciertan En sus comentarios Porque no logran Dar con el ancho De lo que uno necesita Ellos dicen un A Y pasa B Entonces ¿Dónde te quedaron? Claro Incluso no fueron capaces De predecir una crisis económica O sea, una crisis social Como la que tuvimos En función de todos los datos Dato, por ejemplo Tú sabes que hay 5 millones de personas Con deudas Morosos En sus deudas Eso significa Que hay 5 millones de personas Que no ganan lo suficiente Para cubrir lo que deben ¿Cachai? Entonces, claro De repente gente Como de la derecha libertaria Dice No, pero es que eso tiene que ver Con las decisiones personales Esas personas Toman malas decisiones económicas Pucha, yo estoy súper de acuerdo En esa mirada Cuando, por ejemplo Son 10.000 20.000 personas Que están en esa situación Pero cuando son 5 millones de personas Estás hablando de prácticamente Un 25% del país Un poquito menos ¿Cierto? Eso es un problema estructural En este país Se vive con deuda ¿Cachai? Y más encima Te quieren convencer Que este es un país liberal Y yo te pregunto Negro ¿Dónde está la propiedad privada Acá? ¿Por qué no defienden Nuestra propiedad privada? Tu propiedad privada Es pura deuda ¿Dónde está la propiedad privada? Por favor Políticos de derecha Protejan mi propiedad privada Estoy enojado Pero que discursivamente Es bien complejo también Recuerde El rechazar para reformar Y todo lo que conllevaba A su A su Campaña publicitaria Que hoy día No se puede llevar a cabo Que se caiga a pedazos Oye, pero Ese rechazar para reformar Es balsa negro Es balsa O sea, ¿cuántas veces Entre comillas se trató? Porque yo tampoco Le compré la concerta Que haya tratado Y para mí Era solamente Disidencia controlada ¿Cachai? Pero ¿Cuántas veces Se les puso en el tapete La idea de hacer reforma Y hacer reforma Y no queríamos No queríamos Pero me dan enormes ¿Cachai? Entonces Bueno, Guzmán lo dice Guzmán lo dice Seguir gobernando Con nuestras reglas Aunque parlamos Oye, pero si esa fue La genialidad de Guzmán Porque puso la derecha En el poder A su derecha en el poder Y no necesitáis ganar Ni una puta elección Porque tienen el poder De veto ¿Cachai? Si el país sigue funcionando Tal cual como ellos quieren Independientemente que ganen Y de hecho es más Yo creo que le hizo más El ganar Porque fíjate que Desde que Piñera ganó Puta que han tenido Que retroceder Desde la gratuidad La educación Ahora el tema De la AFP El tema del estallido social Todo gracias al gobierno Yo creo que hay que agradecerle A Piñera, loco Algunos dicen Algunos dicen Que es más fácil Hacer reforma Con el gobierno de derecha Que con un gobierno Pro izquierda Puede ser Pero es que por lo menos En lo empírico Ha pasado así De hecho me estoy Volviendo piñerista Weón Grande Piñera Oye Oye O sea Voy a contar una anécdota Que no estaba En nuestra pauta Pero Por ejemplo Mi padre Siempre dice que Siempre cuando conversa Con los ferianos Con los taxistas Se declara piñerista Él se declara En su lógica De desarrollo Que me llama mucho De eso siempre Y me parece una buena lógica Se declara piñerista Para poder darlos vueltas Porque dice que Si choca Diciendo que Piñera Es malo La gente Se pone un escudo Y no cambia su parecer Sobre el gobierno X Pero en cambio Si él dice que es piñerista Y que Piñera Le ha jugado chueco Que no ha ganado nada Que le prometió Una casa Y no llegó Que no sé qué cosa El otro loco Empatiza con él Y terminan odiando Piñera juntos Qué divertido tu papá Igual es un caso tu papá Es como el mío Mi papá también Es un caso Otro día hablaremos De nuestros padres Oye Qué bien esta semana Viste que el día viernes Piñera firmó Escondido En una cloaca Firmó el 10% Sin televisión Con un par de ministros Bien escondido Porque Se da a conocer El lunes Y el miércoles Podría estar Entre comillas La posibilidad Para pasar la carta O sea Promulgó bien La ley Bien subrepticiamente Y yo como era Soy piñerista Negro Lo voy a defender Yo digo Negro De verdad Podría ser otra cosa Piñera Que no firmar esto De manera Subrepticia Podría Piñera Haber salido Diciendo Y hoy día Firmaré esta ley Importante No No podía ¿Qué otra cosa Podría ser? ¿Cachai? ¿Qué otra cosa Me pregunto? ¿Qué otra cosa Podría ser Mi presidente? Es que objetivamente Me parece Que sí Que lleva una lógica Hacia allá Pero cuando yo digo Una ley Que le importa A tanta gente Que estuvo en la semana Dos millones de personas Mirando como comentábamos Hace un par de semanas Las redes sociales Haciendo presión tremenda Y todo Y no lo había a conocer Es que yo creo Es que yo creo Es que fue sabio Hacerlo así Negro Porque mira Las dos alternativas Eran O firmar Hacer la promulgación Con carepoto ¿Cachai? Con lo cual Se hubiera ganado La animalversión De la opinión pública O podría haberla celebrado O podría haberla celebrado Y se hubiera ganado Igual la animalversión De la plaza pública ¿Cachai? Entonces No tenía otra alternativa Negro Por ejemplo Por ejemplo La BIN salió en la segunda Diciendo No me acuerdo la frase exacta Pero era algo así como Me alegro de haber contribuido Al retiro del 10% La BIN Entonces ¿Qué te creí? Bueno Es que la BIN Tú sabes De todas maneras Hay que reconocer Que creo que siempre Estuvo de acuerdo ¿Cachai? Yo bueno La BIN Como tú decías Es un gran comunicador político Así que yo creo Que está tratando De subirse arriba de la ola Y a la BIN Hay que mirarlo con cuidado Porque efectivamente Él ha sido capaz de hacerlo Lo ha podido hacer ¿Cachai? La gente tiene simpatía Por la BIN Siendo un Chicago Boy De los más De los más Es como un convertido Es como un gallo Que baja de la montaña Yo ahora me he convertido Ahora soy un tipo De la derecha social Los problemas de la gente ¿No es cierto? Estuvo por las cuerdas Al agua en su momento También en la elección Cuando compidió contra él ¿Cachai? Perdió por 30.000 votos Claro O sea Casi tuvimos un presidente La BIN antes Que probablemente Hubiese sido Mucho más Mucho Bueno En realidad No quiero hacer política ficción Pero Pero hay que decir Que el gallo Se maneja En estas líneas Compañero Yerico Pablo Tenemos Ya varios minutos Hablando de esto Siempre se nos pega La carreta Para hablar 200 cosas Pero hay un trasfondo Con las empresas Que no lo hemos tocado Que lo conversamos En nuestras conversaciones Más íntimas Valga la redundancia Sobre también Lo que se aprobó A ver Aquí hay un tema gigante O sea La gente que está pensando En este minuto Que nuestros parlamentarios Son Entre comillas Bueno Si votan para nosotros Por favor No les crean Son nuestros enemigos Hay que pensarlo así Y Y lo que muestra esto Es que Mientras se da toda esta discusión De la AFP Que realmente le digo Esto no cambia nada Realmente del sistema Subreptisiamente ¿Cierto? Se aprueba en el Senado ¿Cierto? Una ley Que lo que hace Básicamente Es Pasarle plata directa De nuestros fondos A las empresas privadas Y esto es importante Esto se ha hecho siempre Negro Y se hace por medio De lo que se llama Bono de deuda ¿Ya? Entonces Por ejemplo Yo digo Como empresa ¿Sabes qué? Necesito 10 pesos Entonces Me prestan 10 pesos Con el compromiso De que yo los voy a devolver Y voy a devolver Por ejemplo 15 pesos De aquí a 20 años ¿Cachai? Eso es básicamente Eso se puede hacer Pero para hacerlo Negro Es súper necesario Que existan Estas acreditadoras De riesgo En el fondo Que digan ¿Sabes que en esta empresa Se puede hacer eso? Porque tiene viabilidad Que te lo devuelvan ¿Y qué? ¿En qué consiste este proyecto? Consiste básicamente En que ahora Las empresas Ya no necesitan Acreditarse Este riesgo Y decir que son poco riesgosas Para que nuestra plata Por eso repito ¿Dónde está nuestra propiedad privada? Por favor Defiéndanla Derecha de este país Defiendan nuestra propiedad privada Tú derecha Tú derecha Sí derecha Sí derecha Sí porque hoy día Soy piñerista Defiendan nuestra propiedad privada ¿Por qué les van a pasar plata De nosotros Empresas Que no sabemos Si van a ser sustentables Que van a poder devolver En algún minuto Negro Y esto Es importante Porque lo aprobó El Senado Ahora pasa A Cámara de Diputados Para que se Vuelva a votar Pero en el fondo Es importante ¿Tú sabes Quienes votaron A favor de este proyecto Negro? Sé que estuvo El hijo Del ex presidente Lagos Lagos Estuvo Arbóe Y Pizarro Oye Las perlitas De nuestra oposición Esa es la oposición Negra Esa es nuestra oposición Oye Ellos tres Bueno Junto con toda la derecha Incluido ¿Sabéis quién? ¿Sabéis quién más votó Por ese proyecto? ¿Alguien de la zona o no? Nuestro senador Sandón El defensor Weón El defensor De las clases populares El defensor De la clase media De los que tienen problemas El iniciador De la derecha social Claro El gran prócer De la derecha social Vota a favor De este proyecto Que de alguna manera Cierto Viene a hacer Todo lo contrario De lo que uno necesita ¿Cachai onda? ¿Por qué le dan plata A las empresas privadas? Ojo No tengo tanto problema En que se invierten Las empresas privadas Con mi plata Pero Oye Que se les regale plata Sin la debida responsabilidad Respecto a los fondos Me parece grave Y todos tenemos que estar Bien atentos con esto Tal como se hizo Con este 10% Porque Esa medida Sí que es complicada Porque ahí sí que podemos Perder mucha plata Ahí sí que podemos Perder mucha plata Claro No hay agente fiscalizador Ni sensor O sea Te paso la plata Y después Bueno Si te va bien Devuelve Y si no Bueno Ya no te voy a fiscalizar O sea El tema es que Podría invertir En empresas Que no son viables De aquí a 15 años Si es el problema Te voy a equivocar Entonces como te digo Entonces como te digo Eso se hace negro Y yo no encuentro Que esté mal Que se haga El problema Es que ahora ya Le estáis quitando Todos los costos Para poder hacerlo Y por lo tanto Cualquier empresa No sé Pues por ejemplo Si tú vendes En Presucha En Presucha Claro Cualquier empresa Que sin un análisis De viabilidad mínimo Vas a recibir nuestra plata Porque no hay que olvidar Que esa plata es de nosotros Es una expropiación ¿Dónde está la derecha Para defendernos De la expropiación De mi propiedad privada Loco Si yo echo de menos Una derecha Realmente liberal Es que pasa Que eres Molina Yerco Nada más Ahí está Claro Porque hay que preguntarse ¿Qué propiedad privada Defiende la derecha Y los liberales De este país? No defienden Tu propiedad privada No defienden Mi propiedad privada Defienden La propiedad privada De las grandes Propiedades privadas ¿Estás? Las de ellos Por su familia Sus cercanos Su núcleo Solamente Oye Porque dicho sea de paso Y si volvemos A esta crítica A esta entre comillas Pseudo liberalismo A nuestra clase De nuestra derecha Oye En Chile Es más Tú querías No sé Vender lechugas En la calle Llegan los carabineros Te dan vuelta A tu negocio ¿Cachai? Con todo el poderío Estatal Contra Contra el emprendimiento Yo quiero que la derecha Se jure el emprendimiento Un amigo en tu camino Un amigo en tu camino Un amigo en tu camino Yo los amo también Hoy día soy peñerista Así que hoy día amo a carabineros Vamos a pegarle a la gente Dentro de esto Bueno Está Lo que decíamos de esta derecha Que es bien clasista Que es bien Bien arriba Cota mil Que solo se protegen entre ellos Que los apellidos Están sumamente vinculados Durante la semana Durante la semana tuvimos otro caso Bien potente Que tiene que ver Todo en el clasismo Que gracias a una manifestación nacional Pasaron otras cosas Pero en el caso de Martín Praena Donde los ricos No van a la cárcel Acuérdense bien muchachos Los ricos No van a la cárcel No van a la cárcel Esto es interesante Porque Oye El otro día Estaba escuchando Un abogado Mi polona Me contaba Tú sabes que En general Más o menos Dentro de más o menos El 90% De los violadores Van a prisión preventiva Entonces El caso de Martín Praena Es particularmente anecdótico ¿Por qué un violador No va A prisión preventiva? Y la única ¿Qué es lo que pasa? Que Martín Praena Es cuico por negro Si eso es lo que pasa Los cuicos no van a prisión ¿Cachai? Es cuico Sí Entonces Y es uno de los mejores abogados De la zona En casos bien llamativos El que tenía Altamente pagado Por El Ex-suegro De este Martín Praena Que Bueno De la derecha Sureña Y Y lo sacaron de la cárcel Y aparte Que le tocó Un magistrado Conservador Mega conservador Claro Oye Pero mira Mira esto que es entretenido Y que es bonito además mirarlo Más allá de que no sepa A dónde va Pero Fíjate Tenemos nuestro poder legislativo Con toda la gente Tweeteando Preocupada ¿Cachai? O sea Ya habíamos dicho La semana pasada No se podía votar En contra de este 10% Porque iban a linchar a nuestros representantes Pero la resulta Que tenía un juez Que se manda a esta cagada En el fondo Y también tenía Toda la opinión pública De manifestaciones Y todo O sea Algo está pasando Que tú lo comentaste Y lo dijiste muy bien En nuestro primer capítulo O sea Parece ser Que los poderes fácticos Están teniendo Un contrapeso Yo no sé Si esto se mantenga Yo te decía la otra vez Los poderes fácticos Tienen la ventaja Porque están estructurados El poder de la calle Entre comillas No ¿Cachai? Pero pucha que Pucha que Es como Esperanzador un poco Mirad esto ¿Cómo de alguna manera Le dobláis la mano Al poder fáctico? Que eso es Mira yo no creo Que lo llegue a equilibrar En igualdad de condición No sé si va a llegar En algún momento A estar Parejo O plano Pero lo que sí sé Es que por lo menos Podemos desestabilizar Un poquito Estamos en eso Que no tenía Hace 10 años No existía ¿No? Tú veías ahí Lo que dijimos En un primer capítulo La televisión Solo venía de bajada Se sentaba ahí Y consumía ahí Hoy día puedo alegar Contra la tele Puedo decir Tengo voz Y dentro de eso Creo que podemos Hacer un Un poquito Un equilibrio No sé si va a llegar Algún día a equilibrarse Pero me parece Como tú decías Esperanzador también Tener esta opinión pública Aprendiendo de De ley Solo voy a hacer aquí Un alcance Me llama mucho la atención Lo que aprendimos Esta semana De cómo funcionaba una ley De que pasaba Del diputado Senadores Diputados Y es una Un ida y vuelta Donde tal vez La cámara Debería ser Unicameral Todo el proceso Para que fuera Un poquito más rápido Pero te das cuenta Que no hay que Quedar y sacar una ley No es como Oye Es que votan Claro Tenés que tener Cualificados Tenés que tener Equidad En algunos casos Hay varias Cosas llamativas Pero aprendimos un montón Es como funcionaba Oye Pero tú Acabas de nombrar una cosa Que me hace muy interesante Nombraste la televisión Y creo que hay otro caso Dentro de la semana Que era cuenta De este clasismo Asqueroso De este país Este país muy clasista Muy clasista Que es el caso De este Este Viñuela Este José Miguel Viñuela Que le corta el pelo Soy un pobre Viñuela Ahora Ahora estoy con crisis de pánico Y me estoy medicando Pobre Viñuela Loco Viñuela cortándole el pelo Un camarógrafo Haciendo un Con un desprecio Loco Frente a la gente Que tiene menos poder Este clasismo Instaurado en la televisión Que dicho sea de paso Hay que decirlo En la televisión Han humillado gente pobre Desde que Desde don Francisco Para adelante ¿Cachai? Han humillado gente pobre Pero todo O sea Llevamos 40 años Humillando gente pobre En la televisión Loco Y creo que es primera vez Que veo Un poco de dignidad Como aparece la dignidad Esa dignidad De nuestro pueblo De nuestra buena gente Que de alguna manera Le pone Le pone coto Le pone Un paralé A esta clase Que ningunea Que rotea Que nos dice a nosotros Los C3 Que nuestra opinión no vale Que no nos invitan A la tele negro ¿Por qué no nos invitan A la tele? ¿Cachai? Porque la opinión no interesa Solamente interesa Cuando estás cagándote hambre O en la calle La señora Juanita Tiene que hablar Porque está haciendo la cola Por supuesto No, pues si tú te instalas Con un puesto de lechuga Te van a ir a votar Los pacos Pero si tú te coludes negro O sea O si financias Ilegalmente la política Clases de política O sea Por favor Si fue una vez nomás Fue una vez No pasa nada No pasa nada Unos cuantos miles De millones de dólares Nomás O cuando le perdonan A Johnson ¿Cachai? O sea Toda esa cuestión Pero si no le importa a nadie No le importa a nadie Eso No le importa a nadie Oye Pero solo quiero acotar Caso Viñuela Claro Lo tiramos al chiste Uy pobre Viñuela Con la capita Y después cortemos el pelo No sé quién Pero tiene varias Tiene varios hitos Viñuela De ese tipo Porque está acostumbrado A hacerlo Porque ha sido normalizado Pese a que De una declaración En la semana en Mega Donde Donde se exculpa Donde él es la víctima Donde pide perdón Y donde No le creo tampoco No le creo lo que dice Porque lo ha hecho eternamente Y claro Nosotros ahora nos mofamos Del momento Pero en la semana Mandó un mensaje Que dice que está Automedicado Perdón Está medicado Y está Con crisis de pánico Entonces Oye ¿Qué onda? Si tú te mandaste la cagada No la primera No es la única Recuerda que a Junior Playboy Le hizo besar un culo En televisión Oye Por último no llorís Te mandaste la cagada No dis pena ¿Cachai? Porque no conmueves a nadie Todo lo contrario Da más rabia ¿Cachai? Sí Da más rabia Y el poder intrínseco Que tiene Viñuela Históricamente Es un cuico Que está en la tele Es un cuico Que está en la tele Y nada más A ver La tele La tele es de los cuicos Los rostros locos Son todos cuicos Habrá algún C3 Que de repente aparece Loco Pero en general Son todos cuicos negros O sea No hay nada que hacer Es terriblemente Clasista este país Y de hecho Lo miráis en términos Geográficos también Si Oye Vivir de Plaza Italia Para arriba Es súper distinto A vivir de Plaza Italia Para abajo O sea Imagínate que en términos Yo me pregunto ¿Por qué? O uno se podría preguntar ¿Por qué en Vitacura? ¿Por qué en las Condes Quieren tanto a las Fuerzas Armadas A los Carabineros? Y sabes que tienen razón En quererlos Porque por ejemplo Yo conozco gente en Vitacura Que tiene el teléfono del Paco Que está a cargo del Plan Cuadrante Que habitualmente es como un oficial Y cualquier cosa que tú digas Yo decía Es que está pasando algo Veía a un sospechoso en la calle Lo escribí Al tío llega Seguridad Ciudadana Carabineros Qué sé yo En cambio Nosotros Las poblaciones No De hecho Me han contado por ahí Que tú No tenés que decir Que están robando Tenés que decir Que hay una barrica Para que lleguen los Paco Es como Es como lo que pasó con Waze Esta semana Que viste lo que pasó con Waze ¿O no? No ¿No supiste eso? ¿Qué chucha es Waze? Ah Perdón Poco tecnológico Mi compañero Yerco Pero Waze Es una aplicación Se parece a Google Maps Lo usan mucho los que manejan Ah ya sé cuál es Ya sé cuál es Ya perfecto Y Waze es una aplicación Que te dice Dónde están los carabineros Dónde hay Paco En la cartera Porque tú los podías ir marcando Y tenías un iconito Donde dice En la esquina de San Pedro Con Conchitoro No sé Yo paso por ahí Y digo Hay carabineros Y pongo Y pincho Y dejo ahí Una notificación Para los demás Y llegó a un acuerdo Con el gobierno Esta semana Waze Por una petición del gobierno Para sacar el iconito Entonces Hoy día No podés poner Dónde hay Paco Para evitar los controles ¿Cachai? Como que esa es la lógica Lo hicieron cuatro meses tarde Bueno Waze Se vendió en cierto modo Pero lo hicieron cuatro meses tarde Entonces hoy día Tú miras el mapa Y ya no sale el iconito del Paco Entonces no puede salir Entonces Dentro de las redes sociales Se armó Una masa crítica Dura Y ahora dice Animal muerto Porque tú puedes reportar Si hay un animal muerto Entonces pones otro icono Que diga animal muerto Y ahí están los Paco Si no puede En contra de la organización Por negro Oye pero que ve lo de Waze Porque mucha gente Que yo conozco Que tiene auto Pues yo no tengo auto Que usa Waze Una de las cosas más útiles Es el tema De dónde están los Paco Es lo que más Lo que más simple Sí bueno Para saltártelos Para eso es Pero bueno Da lo mismo Yo hoy día No me importa Me refería al hito Al hito de lo que pasó con Waze Bueno Cerrando el caso Viñuela Tremendo caso Llamativo Se salió de la tele Están viendo Si van a cancelarlo Está con todo un problema Y que se le viene encima Al señor Viñuela El productor ejecutivo Presentó su renuncia A Megavision Sí Y la Soledad Oneto También presentó renuncia Hasta que no encuentren Otro rostro Y que la reemplace Oye que dicho sepas Soledad Oneto Yo vi el video Era la que tenía Más cara de asco de todas Porque yo A lo mejor No sé Pero yo vi a la Cecilia A la hermana De la Cecilia Bloco ¿Cómo se llama? A la Diana Bloco Riendo Diana Bloco Bueno pero no sé Habrá que ver Qué es lo que pasa Pero de verdad Es bonito ver Cómo la gente Empieza A mostrar dignidad A mí por lo menos Eso me llena de esperanza Solo para cerrar dos cosas Una Primero el sindicato Fue sumamente duro Al interior de Meca Con la particularidad Y segundo El sindicato Se van a querellar En contra de Viñuela Por el tema Del abuso de poder Ah buenísima Como sindicato Sí Como sindicato Como sindicato Y en términos personales Independiente que sean amigos Ellos dos Yo creo que ahí pasan dos cosas Tal vez el chico este No recuerdo el nombre Podría quedarse callado Podría no querer hacer ninguna acción Pero el sindicato Apela a que debería hacer Para que no vuelva a pasar Tienen que hacer el proceso legal Y lo van a tomar Como algo laboral entonces No solo como algo Ya Es algo laboral Entonces bueno Cerrando El Caso Viñuela Yerco Llevamos mucho rato hablando No me voy Siempre nos pasa lo mismo negro Pero siempre nos pasa lo mismo Bueno Tenemos que hacer la corta Vamos a empezar a hablar Un poquito más rápido Y ahora viene Una de nuestras De nuestras secciones Con Las autoridades De la zona sur de Santiago ¿Qué hace su autoridad? ¿Qué hace su autoridad De la zona sur de Santiago? Bueno Cosas importantes Que han pasado esta semana Respecto a nuestra autoridad No hay noticias relevantes Relacionadas con ninguna de ellas Pero sí Podemos decir Que nuestro Nuestro diputado Leopoldo Pérez Aquel que más Va a la cámara Acierto en términos De su porcentaje Ese que es como De alguna manera El alumno El alumno El alumno El alumno modelo ¿Sí? Diputado de 7 Promedio 7 Leopoldo Pérez Mantuvo su abstención ¿Sí? En circunstancia en que Incluso el presidente Desbordes El presidente R.N. Desbordes Se tiró A favor del 10% En esta segunda Pasada por la Cámara de Diputados Así que ahí Acordarse de Leopoldo Pérez Mantuvo su abstención Me parece coherente Así que No me parece mal En sí mismo Los diputados Pueden votar Por lo que quieran Y en segundo lugar Quiero destacar El hecho De que Osandón Aprueba este proyecto Del que habíamos hablado recién Respecto al apoyo A la gran empresa Con nuestra plata Porque esto es importante No es un apoyo A la empresa Es un apoyo A la gran empresa Tienes que estar Tienes que ser una sociedad Anónima Tienes que estar en la bolsa Tienes que No sé cuánto No sea grande No puede ser una pequeñita No puede ser una magna Aquí no estamos apoyando A la fuente soda Al tipo que te vende A las pymes A las pymes No Estamos apoyando A Soquimich Estamos apoyando A Uyumbo Estamos apoyando A Senkutu Oye, solo decir Que los planes De ayudar a las pymes Solo se han concretado Uno de cada tres Claro O sea, imagínate Uno de cada tres planes Con estos bombos y platillos De los últimos cuatro meses Se estima que Van a desaparecer Alrededor de 200.000 pymes Por eso digo Por favor, derecha a este país Además de proteger Mi propiedad privada Apoya el emprendimiento Por favor Hágale caso a su doctrina O sea, tremendo Tremendo lo que está pasando Bueno, solo para cerrar El tema de las autoridades Osandón Solo quiero decir algo Con Osandón Y con Pérez En particular Los dos Son los reyes De los clubes De abuelitas mayores En la comuna Son los reyes Sí, claro Son maestros Van a todas Están con todas Lo han hecho siempre Diputado Pérez Lo adoran las abuelitas Y bueno Yo no me olvido Que alguna vez Osandón me dijo a mí En una reunión con él Yo he tenido dos reuniones Con Osandón Que los cabros En ese momento El voto era Era obligatorio Cuando uno se inscribía Y él me dijo Bueno, la gente Que tú trabajas No vota Entonces no me importa Te lo dijo así Textual Sí, claro A mí lo que me importa Son los clubes De adulto mayor Porque todavía Están inscritas Qué heavy, negro Oye, yo he visto Anécdotas respecto Del club de adulto mayor Que a veces Estos tipos Son tan desubicados Que les mandan tortas Cuando tenéis La mitad de los Diabéticos Quieren matar A nuestros abuelitos Es lo común Yerco Pablo Con eso cerramos Nuestro espacio de autoridades Esta semana Claro, estuvo noticioso Pero estaban todos Menos vinculados A la FP al 10% Pero seguiremos Haciendo este espacio De nuestras autoridades De la zona azul Ahora, quiero decir Que son senadores Diputados Consecales Cores Alcalde No vamos a remitir No solamente a los diputados Y a los senadores Por eso son autoridades Lo que pasa es que los diputados Son un poquito más amplios Salimos un poco puente alto Pero en general Nuestro foco en municipalidad Municipalidad de puente Es que está puente Está la zona cordillera Está San Bernardo Tenemos la Pintana Tenemos el Cajón del Maipo Igual tenemos Pirque El de Pirque Vengo a decir de nuevo Que tiene una pugna Y una pelea Con su primo hermano Por tráfico de influencias Con su primo hermano Mira Mira cómo está ahí La familia metida Esto es un negocio familiar Alguna vez lo dijimos, ¿no? Sí, es un negocio Y si no tienes familia No tienes nada Y pasa mucho Dentro de esto Yerko Ya tenemos mucho rato Conversado Van casi 35 minutos Casi 35 minutos De nuestros 40 Nos queda poquito Vamos a tratar de hacer Más rápido lo que viene Y Solo quiero hacer la mención Durante Los últimos meses O últimos años La importancia De los medios digitales En lo que nosotros Estamos consumiendo En la búsqueda de información En la búsqueda de noticias Nuevos medios Que han salido En redes sociales En Instagram En Facebook En los podcasts Los youtubers Toda esta cantidad De gente que está Haciendo contra información No deja de ser importante Y también ahí El poder también Como los quiere callar Continuamente Eso ha sido Bastante llamativo No sabríamos De las manifestaciones Que pasó a nivel nacional De Martín Pradenas Si no fuera Por los medios digitales No sabríamos ¿No se informó En medios abiertos? Casi no salió ¿En serio? No tenía idea Pasó así Oye, porque es la media noticia Yo creo que es primera vez Que veo gente Movilizar la calle Por un fallo judicial O sea A lo mejor Hay más casos Soy un desinformado Pero yo Que tengo memoria Así como que no recuerdo Algo de un impacto público No, pasó por abajito Hicieron unas pequeñas calugas Nada más Y si lo mencionaron Es casi Hablaron Casi Desde el punto Que la gente Está infringiendo La cuarentena Y el toque de guía Más del alegato Como de trasfondo Entonces Hoy día me meto A Piensa Prensa Me meto a Puente Alto Esperto Me meto a muchas redes sociales Y estoy viendo Lo que está pasando En el vivo Está la contrainformación Veo la tele Y dice No, lo que comentábamos No está pasando nada En tal lado Y veo el Instagram Y en vivo Están transmitiendo Lo que está pasando Y me parece Sumamente potente En lo que viene Y también Sumamente importante De ahí también Valga decir que Hay muchos medios Que se han ido comprando Por ejemplo El mostrador Se vendió Y otros que van desapareciendo Porque también Le van pasando la plana Ahora Le van poniendo la plana encima Disculpa el mostrador De aquel Se lo vendieron No me acuerdo El holding Pero es de derecha ¿En serio? Sí, sí Y pues de eso Se fue Mirko Macari El mostrador Dicen Voy a preguntarle El próximo jueves Bueno El próximo jueves Tengo a Mirko Macari En coronavirus Así que ahí Lo vamos a estar Conversando con él Bueno Solo quería hacer La mención A la importancia De los medios digitales La trascendencia Que hoy día tienen Y también Cuidemos Generemos instancia Con ellos Por ejemplo Donen a Ciper Tres luquitas mensuales Yo estoy ahí inscrito Donando una cantidad De plata mensual Para que los periodistas Ciper Son cinco periodistas Yelco Cinco Y han sido muy influyentes Es como evaluarte Lo que queda Del periodismo de investigación En este país ¿Cachai? Entonces Cinco estable Entonces Tú decís Claro Cuando hablábamos Con Alejandra Matus Hacer periodismo De investigación Es muy caro Porque es mucho tiempo Es mucho tiempo De investigación Es muchas horas Hombre En el trabajo Entonces Hoy día los medios Alternativos En este caso Ciper Que es un medio Más connotado Pero además De eso Todos estos medios Pequeñitos Que están saliendo En todos lados Cuidemos Demos la importancia Y protejamos Pasemos la información Es lo que nos queda Es bien importante Soyerco Yo pensaba Hablar un poquito más De medios digitales Pero pensando En lo que nos queda Vamos a checarlo Un poquito más Solo vamos a hacer La última mención A Evopoli ¿Qué te pareció la semana? Oh Evopoli Loco Es que Evopoli Es el gran damnificado De todo este proceso Negros Evopoli Perdió todo Su capital Político Apañando al gobierno Piñera Un gobierno Total Absolutamente Ya en bancarrota En términos políticos Y en ese sentido Pasó algo que a mí Me llama la atención La raíz mate La raíz mate Renunciando ¿Cachai? Dando como un gesto Dando el pie Para que renunciara A Desbordes Para que renunciara A Lleguerín Para el Reserberge Y nadie lo pescó Creo negro Que nunca había estado vivo Para ver un la raíz mate La raíz mate negro Humillado Loco Abran Anoten Tomen fotos Nunca van a volver a ver Probablemente un la raíz mate Humillado Loco Públicamente O la raíz mate Es un nombre Que no compartimos En nuestros colegios Directamente Y nunca vamos a La raíz mate En el colegio Ahora que lo aplacemos Ahora La raíz mate Como tú dices Renunció Para hacer presión A este A esta derecha Como tú lo mencionas A la Van Rieselberger A Desbordes Que no lo pescaron Que fue Ah renuncia Ya renuncia No lo pescaron Bien bajada Ya renuncia Renuncia Tonto Una humillación Una humillación gigante Un la raíz mate Humillado Negro Ahora Esta Este Evópolis Liberal Como se mostró O como se mostraba Hoy día pasa a ser más UDI Que la UDI Entonces Es bien llamativa La mirada A esta Evópolis Progresista Que no tiene nada Que no tiene nada Ni de cerca Y que lo único Que tiene En su En su carta Fundamental Es aceptar Lo que hay Sin problema Es que además Los pusieron En los ministerios Importantes ¿Cachai? Están en interior En economía Y esa cuestión Es heavy Porque en este minuto Estar en el gabinete De Piñera Es una cruz política ¿Quién va a querer Estar en el gabinete Oye A todo esto Dicen que Escuchaba a Mela Giles En el programa Con Freddy Stock Dando la primicia De que parece ser Que Evelyn Matei Había pedido Ser ministro Del interior ¿Te imaginas? ¿Evelyn Matei De ministro del interior? ¿Y qué dejaría La alcaldía? No sé Yo no O sea Obviamente Porque no pudiste Tener dos cargos Públicos Oye Pero eso A propósito Lo encuentro balsa Que tú votís Para alguien Para senador Para diputado Para alcalde Y después Se vayan Al ministerio ¿Por qué? No está bien Esa cuestión Si nos representan Y nosotros votamos Por ellos ¿Por qué? ¿Por qué se tienen Que mover De los cargos? Yo no sé Si al final Evelyn Matei Va a ser o no Ministro del interior Pero según Pamela Giles Parece ser Que ella se ofreció A la roulette En directo Porque obviamente Evelyn Matei Tiene línea directa Con la roulette Sí, claro Oye Mencionaste a Pamela Giles Hace un minuto No sé si leíste Unos artículos No de ahora De hace varios años Donde Pamela Giles Critica Algunos rostros De TVN Periodistas particularmente Y A Pavlovich A Pavlovich Y leíste las contrarrespuestas De hace varios años No de ahora Pero de hace Pero no me acuerdo Refrescame la memoria No, están bien Yo lo leí esta semana Porque la reflotaron No sé en algún punto De redes sociales Y Pavlovich Le da durísimo A la Pamela Giles La trata bien de vaga En cierto modo En su carrera Como periodista Que no es la expresión Que por lo menos yo tengo O que nosotros dos Dijimos la semana pasada ¿Cachai? En términos periodísticos Pablo La deja La deja por el suelo Pero es bien llamativo Claro La carta que ella hace Creo que el 2016 Y él le responde En otra carta Como el 2018 ¿Cachai? Una contraparte Te la voy a mandar ahí Para que la leamos Por interno Y él como Pablo Quiero solo recordar Que estamos acá En el podcast La revuelta La revuelta La opinión de los C3 La opinión de los C3 Nuestro capítulo número 3 Lo pueden encontrar En Spotify Y lo pueden encontrar También ahí en YouTube Para que sigan la cuenta RodaMirioElMago Ahí estamos subiendo Nuestros capítulos Esta es la tercera Y ha sido Un viaje bien entretenido Ha estado bien llamativo Y déjenos ahí Sus comentarios en YouTube Ahí nosotros les vamos A responder lo que opinamos Lo que no opinamos Y para que lo conversemos Libremente Ese espacio Está durante una semana Va a estar activo ahí Conversando sobre este capítulo En particular ¿Nos quedamos callados? ¿O te quedaste pegado? ¿Qué cosa más rara? No, no me quedo pegado Oye Diego Pablo Solo para Seguir avanzando En el tiempo cortito Que nos va quedando Tenemos Algo que pasó Durante toda esta semana Y es el retorno Seguro Plan Paso a paso En Chile El retorno seguro 2.0 Ay, qué tremendo El desconfinamiento Sacar algunas comunas Solo quiero hacer una mención Con eso Sacaron varias comunas De Santiago Vitacura Y todo Pero no sacaron Providencia ¿Tú sabes por qué No sacaron Providencia? No No tengo idea Los índices Los índices de Providencia Están más bajos ¿Ya? No la sacaron Porque está Plaza Italia Ah, ok, ok Entonces no quieren Plaza Perdón Perdón por decir Plaza Italia Es Plaza de Dignidad No 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 desconfinaron El espacio ¿Por qué? Porque es el ícono De la revuelta Mira Bueno Yo debo decir que Para mí Plaza Italia todavía Me cuesta cambiar Sí, bueno Yo lo voy a cambiar Yo lo voy a cambiar Sí, sí Yo también pienso Pero hasta que no sea oficial Yo me cuadro con Piñera Loco, no Es Italia Hoy día soy piñerista Oye, no Lo que a mí me llama la atención Del plan desconfinamiento Negro Es que En una primera instancia En esta Entre comillas Cuando se empieza a morigerar La cuarentena Vas a tener cuarentena Los fines de semana Pero no así en la semana O sea Vas a poder ir a trabajar ¿Cachai? Pero para poder Distraerte Ir a la plaza Ir a los cines Ir a los bares No vas a tener libertad ¿Cachai? Entonces en el fondo Imagínate El principal foco Contagio negro Es el transporte público ¿Cachai? No los cines No los bares No las plazas públicas Entonces mi pregunta es Este plan de retorno 2.0 Cierto Paso a paso Es terriblemente fascista ¿Cachai? Nos quieren tener trabajando Arriesgando En el transporte público Para después llegar a la casa Y no salir Y seguir en toque de queda O sea Defínanse Vos cabros O estamos fuera de peligro Y nos sacan la cuarentena Completamente Los fines de semana En el partido Por eso Oye No hay que ir a trabajar Manténganse en sus casas Pueden salir a las plazas públicas ¿Cierto? Pero no Vamos a trabajar Nos arriesgamos En el transporte público Porque además ¿Quiénes se arriesgan En el transporte público? Pregunta negro ¿Es la PSU? ¿No se arriesga En el transporte público? No lo conocen No lo conocen No saben No lo conocen ¿Sabéis quiénes se arriesgan En el transporte público, negro? Nosotros Los C3 Los que andamos En el transporte público Ahora Solo un dato Las cuarentenas en Santiago Comenzaron con 1300 casos Y 4 fallecidos Cuando Empezó a quedar La embarrada Con el tema En marzo Y ahí Cuarentena en Santiago Y empezaron estas cuarentenas dinámicas Que se dieron bien poco Y que fueron un fracaso Y por eso llevamos 4 meses confinados Una de las ciudades Más confinadas del mundo Santiago es Una de las que Ha tenido más cuarentena Durante más tiempo Pero ¿Cómo? Si mi presidente Piñera Dijeron que tenemos El mejor sistema De salud De la galaxia De la intergalaxia De la galaxia De la galaxia Que además Estamos mejor que Todos los otros países Y yo me acuerdo Cuando lo dijeron Mejor que Italia Mejor que Italia Mejor que Francia Mejor que todos los países Bueno, la cuarentena en Santiago Comenzaron con 1300 casos Y 4 fallecidos Y ahora Las cuarentenas Y el desconfinamiento Esta cuarentena Media dinámica Media, como tú dices Bien particulares Empiezan con 2500 casos Y 76 muertos Yo creo que la lógica La lógica debería ser A la par Cuando Empecemos a desconfinar Cuando estemos Más o menos a la par Pero hoy día No está pasando eso Varios doctores dicen Que el tema del rebrote Es bien particular Yo estuve leyendo Unos artículos de España Donde las playas Están llenísimas En este último rato Porque están en verano Entrando verano Y Y han habido rebrotes Bien duros en varios lados De hecho En algunos lugares Los sectores de Barcelona Se han vuelto a confinar Han vuelto a estar Adentro de las casas Entonces Estas cosas Medias y medias Que hacemos en Chile Este plan medio Paso a paso Que es medio Coja, cojea, cojea No tengo idea Con muleta El paso a paso Es bien raro Yo creo que No va a ser tan Tan bonito Como lo pinta el gobierno Además que Un plan paso a paso Que tiene una clara Una clara Congruencia Con esto Que hablábamos De antes Respecto del apoyo Al gran empresariado O sea Este plan paso a paso Está hecho Para que nosotros Vayamos a trabajar No está hecho Para que nos protejamos O sea Bueno Es mi opinión A lo mejor Si tiene alguna Lógica Dentro de este plan Paso a paso Como tú dices Hoy día Principal vector de contagio El transporte público Donde usualmente Las micros son Por lo menos De plaza Italia para abajo Bien fea Bien mala Bien ruidosa Y siempre de sucia Nunca la han limpiado Todos los días Eso es falso Y bien llenas Y mega llenas Nunca han parado Y más ahora Porque hay menos buses Han puesto menos buses En la calle Entonces Necesitamos estar más separados Como hay menos metros También Los metros pasan Cada menos tiempo Necesitamos estar más separados Como tenemos Menos buses Más juntos estamos Bien Bien Ese es mi presidente Entonces Bien llamativo En esa línea Pero estos buses No los limpian nunca Yo Aquí tenemos cerca Un lugar Donde salen los buses Aquí en Sargento Menadir Y me toca subirme a veces A esos buses Perdón En Eizaguirre Y los buses van cochinos Cuando salen de la garita Entonces Hoy día dicen Que van a limpiar Los que usan Amonio cuaternario Y toda esta cosa No les creo No les creo No les creo ¿Cachai? Ahora Con esta vuelta a clase Perdón El reto no seguro Y hay una vuelta a clase Supuestamente Toda la semana El gobierno De una u otra forma Sale a amenazar Oh si ahora Si vamos a volver El ministerio Ahora Vamos a tener mascarilla Y todo Bueno por ahí me decían Que lo vuelvo a repetir acá No llega el cloro Durante el año Van a llegar Las mascarillas Para los cabros chicos Teniendo 40 cabros chicos Adentro Las mascarillas No van a dar en nada Bien Tremendo Tremendo el tema Del plan Paso a paso Yo creo que va a ser Un fracaso Por lo menos Nos va a costar mucho Volver Si bueno Yo no sé Pero yo también Pienso que huele Huele a peligro Huele a peligro Como dice nuestra Gran Miriam Hernández Oye Yelco Pablo Otra sección Ya para estar cerrando Nos faltan dos pedacitos Igual llevamos Muchos horas hablando Vamos a hacerlo Un poquito más corta La próxima vez No queremos dejar De lado esto Pero Tenemos Una sección nueva Que la inauguramos La semana pasada En honor a la revista Análisis Y se llama El cara de palo O la cara de palo Nuestro gran premio AFP Al cara de palo De la semana Premio AFP Este de verdad Es premio AFP Ya Dispara Dispara candidato Espero Espero que nunca La AFP no auspicie Porque vamos a cambiar El nombre Sí Sí Ojalá Te cachai No puse a la AFP Vamos a tener que hablar Otra cosa Vamos a abrir Diciendo Bueno Súmese a AFP Cuprum O algo así A amenazarlo Y bueno Eso decantó Es que Lagos Weber Al final tuvo que cambiar Su voto Ahora Se preguntará el público Bueno ¿Y por qué Adriana Muñoz Es cara de palo Por decir esto? Porque Tiene sentido ¿Cierto? O sea Que la verdad Que nuestros diputados Se vean presionados Por los Twitter Y por la opinión pública Qué triste Qué triste vida La de nuestros diputados Y senadores ¿Por qué? ¿Por qué una cara de palo negro? Sí bueno Es que es interesante La reflexión Y bueno Porque cuando los poderes Fácticos hacen Las presiones internas No dicen nada Hoy día La presión viene La presión La presión viene Del pueblo De la sociedad Civil De nosotros De los C3 De los que tenemos Acceso a estas redes O ponen el grito En el cielo Se está quemando El país Porque nos están obligando Nos están pidiendo A hacer algo Pero cuando hay Los telefonazos Oye vota La ley de pesca Oye vota por esto Oye vota por esto Cuando las pesqueras Le redactan el proyecto A nuestro parlamento ¿Alguna vez salió Adriana Muñoz Que dicho sea Paso del PPD De esa Nunca De esa oposición Que no existe ¿Sí? Entonces claro Cuando la presión Viene de nosotros Los C3 Está mal Cuando la presión Viene de Senco Sur Cuando viene De Ponce Leroux Cuando viene De Sutil De Sutil Ahí no Ahí no hay problema Porque claro Porque en Chile Podéis presionar Si tenéis plata Nomás Tal cual Bueno Adriana Muñoz Cara de palo Ya yo disparo Yo disparo Ya dale Dale Nuestro gran diputado Cruz Coque Del partido Inexistente Bópoli Oye Cruz Coque Dijo que Sesionar 5 días A la semana Era mucho Y que no le parecía Que le gustaba Sesionar Dos veces a la semana Porque tenía más Porque dijo Igual fue Yo vi el video Fue bien correcto La propuesta Pero dijo Que él Tenía más Más cosas Las que sesionar Pero que 5 días Le parecía un abuso Ahora escuché Al presidente De esa comisión Dijo que En este caso Que estaban Vía telemática Principalmente Sesionando Él Lo iba a hacer Porque había muchas leyes Que no se sacaban Por lo mismo Porque se sesionaba Dos veces a la semana Entonces que 5 veces No le parecía complejo Porque además Estaba en un periodo Crítico por negro Ahora yo debo decir Que le tengo un cariño Enorme a Cruz Coque Porque nunca me voy a olvidar De Axel Tumacher De la gran telenovela chilena Fuera de control Y la persona que bueno Yo le tengo un poquito De mala Cruz Coque Es porque tú Es porque tú lo miras Desde amores de mercado Porque él mató al tuchuco Pero yo lo miro Desde fuera de control Cuando era amigo De la Satita Meyafe Amigo de la Satita Meyafe Y esa gran dupla Satita Meyafe Y Axel Tumacher La que sabía de teleserie Yo andaba en la calle En ese momento No me acuerdo No vi ninguna Esas comedias Cruz Coque En algún minuto Fue ministro de cultura Y durante el gobierno Lago se peleó Y se discutió mucho El tema de los carnavales Ciudadanos en Valparaíso Que eran carnavales Que en alguna época Se hicieron las primeras semanas De enero Y después cambió Entre Pascua y Año Nuevo Eran carnavales populares Barriales bien potentes Aledaños O paralelos A lo que eran Mil tambores Y cuando Cruz Coque Bueno Eran carnavales bien llamativos Y tomaron muchas fuerzas En la ciudad Y cuando Cruz Coque asume Los corta De raíz Pascua Les pega una podada Y los transforma En festivales populares ¿Qué diferencia hay entre Un festival y un carnaval? Primero que el carnaval La comunidad se inmiscuye Los barrios porteños Levantaban sus propias orgánicas Para participar en estos carnavales Entonces creas comunidad Y además de eso El público participa Es sin público El carnaval La gente se puede meter al carnaval Puede bailar con el carnaval Ahí mismo En cambio En el festival Se crea una barrera Y yo miro al artista Arriba del escenario Como que lo vaya a ver No participáis No participáis Es que no le gusta Es bien llamativo No le gusta la participación negra Porque se siente impresionado Tiene que ir a trabajar Les da miedo a la comunidad Soy un público Que tengo que sesionar Les da miedo a la comunidad Ayerco Eso les pasa Y mientras más Las desarticulen Mucho mejor para ellos Yerco ¿Te nombro al tercero? ¿O lo nombras tú? Ya vos No Dale tú Nuestro compañero Iván Moreira Oh Iván Moreira El salvador del pueblo Nuestro compañero Iván Moreira Presenta hoy siempre Grito conciencia fusil Mir, 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 mir Dios patria Dios patria y la libertad Imagínate lo que dijo Sí, tremendo Oye Moreira es uno de ellos Y bueno Fue por todo lo que pasó En la semana Desde llamar a votar Que sí Desde su vota a conciencia Te generó un revuelo Tremendo Moreira esta semana Oye Oye Y Moreira es un duro Y lo que yo encuentro Más caradura de esto Es o sea Después del raspado de olla Venir a dárselas Como que Como que vota por nosotros Por nuestro bienestar Después de que le pidió plata A Penta Pidiéndole el raspado de olla Para que Yo me pregunto Si Hubiera recibido La plata de Penta Que yo no me cae duda Que la ha recibido Probablemente toda la UBI Pero Hubiera hecho alguna cosa Como esta En circunstancias normales Se está tomando un gustito también Porque está barriendo el piso Con Van Rieselverge Está cambiando un poco La dinámica del poeta Al interior de la UBI Y es importante decir Que en la UBI También son placistas Entre ellos O sea Están todos los Los Pungueira ¿Te acordáis? La negra tatuada ¿Cachai? Los Pungueira Versus los de Jovino Novoa Que son tipos Tipos de verdad Tipos como Lena von Baer ¿Cachai? Te falta decir Tipos como yo Tipos como yo Gente como uno ¿Cachai? Son personas Y los Pungueira ¿Cachai? Toda esta gente Que viene Que viene Deberías haber dicho Ahí los Pungueira Gente como tú Claro Bueno Ahí está Nuestra Y nuestra Nuestra cuarta Cala de palo ¿Cuál es? La Nunca bien ponderada Senadora Designada Ena von Baer Mira la Ena Von Baer ¿Ena von Baer? ¿Así es? Von Baer Von Baer Oye la Ena Von Baer Con R al final Mira de los cuatro Hay un Yo estudié Solo con un apellido Muñoz en mi vida Los demás con ninguno Con ninguno De los cuatro La Ena Habló de Allende Lo citó Tremendo fue Ese momento Donde lo cita Donde habla de él Y donde lo trae a colaciones Bien llamativo Lo que pasa en el congreso Con eso Oye No solo habla de Allende Sino que también De Freddy De Freddy De Freddy Montalba O sea Y sabéis que Los dos muertos En dictadura O sea Y presuntamente Asesinados Por la dictadura Militar El Freddy Bueno y en el caso De Allende Todos saben la historia Fue un suicidio ¿Cierto? Pero Pero es anecdótico Yo nunca creí ver O sea Han pasado dos cosas Esta semana Que nunca creí ver Primero Un Larraín Matumillao Y segundo Un Udi Citando al Salvador Allende Y eso que Incluso hay gente Que ha dicho Que el gobierno De Piñera Es peor que el Salvador Allende Dentro de la misma derecha Está pasando cosas raras Esta es la dimensión Desconocida de nuestro país Y el co-pablo La semana pasada Yo elegí El premio de FP De la semana Esta semana Obviamente Lo tienes tú La posibilidad Dale Oh gracias Negro Me siento honrado Yo quiero darle Nuestro premio de FP Al carevalo De la semana En esta En esta revival De la revista Análisis A la senadora Ena von Baer Yo encuentro que Bravo Ena Bravo Debo decir Yo veía a Ena Cuando aparecía Todos los domingos Ahí en Estado Nacional Yo la miraba Yo la escuchaba Y me gusta verla Aquí tan alto ¿Cierto? Agarrando el pedestal De nuestro gran premio semanal Negro Qué lindo ver crecer A nuestros políticos Oye Y el co-pablo Llevamos caletas Hablando Puta hueón Espérate Dentro de esto Para cerrar Este momento Premio de FP Era bomba Y ahora Pasamos ya A nuestro último Momento Vamos a hablar Casi una hora Hoy día Y vamos a contar Nuestras recomendaciones De la semana Yo sé que tú Te preparas Para esto ¿Pero qué Hay que recomendar Hoy día Música Cine Libros No Empecemos por una serie Solo una serie Dale con una serie ¿Tenías alguna serie en mente? Pucha Fíjate que no Así Hay una serie Que es La serie Sherlock Holmes Pero Una antigua De la De la productora Granada Inglesa Que es una serie De Sherlock Holmes No es Sherlock No es la nueva Es una antigua Donde Es victoriana Neid O sea Hace una tremenda Ambientación victoriana Recibió muchos premios Por el tema de producción Particularmente Por cómo ellos Retratan ¿Cierto? La época victoriana De Inglaterra Y son los casos De Sherlock Holmes Con los que crecimos Por el negro Eso Hay que decir aquí algo Para el Emilio Para el negro Y para mí Sherlock Holmes Es nuestro héroe Cuando nosotros Nos decían Oye ¿Quién es tu Superhéroe favorito? Bueno Habían dos Ogú y Sherlock Holmes Nosotros nos decíamos El Spider-Man No hablábamos De Superman No hablábamos De Sherlock Y de Ogú Sherlock es Pero Sherlock es bacán Y Esa serie Se las recomiendo Pero Puta Con todo el corazón Con los años Le sumé un personaje Más a esta trilogía De superhéroes Personales Pero no es un superhéroe La verdad Pero me encanta Tom Sawyer Entonces para mí Es Ogú Sherlock Tom Sawyer Esa es mi trilogía Vamos a hablar otro día De los superhéroes No es un superhéroe Lo entiendo perfectamente No es un superhéroe Como tal Pero me parece increíble La historia De Mark Twain Me parece increíble Ya Así que Sherlock de la Productora Granada Es en mi serie Recomendada Yo voy a recomendar La mía Que hoy día Es una serie Que apareció en Amazon En Amazon Prime Y además de eso Hay una página Ahí uno pone El nombre De la serie Y la encuentra Inmediatamente En Google Para poder verla en línea Y se llama Dexter Que es una serie De un asesino serial Que en algún minuto Me emociona un montón Porque me parece increíble El código moral Que utiliza este asesino serial Entonces El loco asesina Y asesina De formas macabras Pero tiene un código Y ese código En muchas ocasiones Yo lo he compartido Mata a cierto tipo De personas solamente Entonces vean Dexter Tiene siete temporadas Y está Regia de hermana Dexter Fue de huevo Ella Me encantaba de hermana Dexter Ella trabajó en el No me acuerdo el nombre De la actriz Lamentablemente Pero ella trabajó En el exorcismo De Emily Rose Dexter Morgan Sí es tremenda ella Y Bueno La hermana de él También ahí tiene Una cosa bien llamativa Que son hermanos Pero no son hermanos Se sabe de los primeros capítulos Pero es bien llamativo Porque él es adoptado Entonces él tiene ahí Un rasgo psicopático Bien particular Y es un asesino serial Bien llamativo Ahora Su padre Que es policía Lo descubre muy de niño El rasgo Y le enseña un código Entonces ¿Qué significa ese código? Que no hay que matar por matar Está bien matar Pero depende de quién ¿Y a quién mata a negro? A los malos A los asesinos A los violadores ¿Pero mata a psicópata? ¿O mata Políticos Mata a psicópata Mata a asesinos Mata Él Él trabaja Trabaja en la policía Es el experto de sangre En la policía Entonces tiene todos los datos De la gente que va pasando Y va a la escena del crimen Y empieza a investigar La escena de los crímenes Y después busca Quien cometió el asesinato Y se lo Filetea Excelente Dexter Tremendamente Tremendamente llamativo Gran serie Dexter Y para cerrar Nuestro capítulo de hoy Lunes Un libro ¿Tenía algún librito Yerjo? Oh De Humanos a Dioses De Harari Lo estoy leyendo ahora Por favor, loco No se lo pierdan Un increíble libro Leánlo De Humanos a Dioses Sí De Harari Perfecto Es un libro de antropología En el fondo Que nos relata la historia De la humanidad Desde que éramos monos Desde que éramos homo sapiens Ahí perdidos en África Y cómo el homo sapiens Toma la hegemonía Respecto de otro dominio Hasta los tiempos actuales Todavía no lo termino Pero el libro es apasionante Por favor Leán a Harari Fantástico Fantástico Perfecto Y lo último Solo para cerrar mi libro Hoy día Hay un cuentista O relator No sé cómo llamarle Que se llama Roberto Meléndez Que tiene varios libros Y ha sacado Barrio Bravo Que son pequeños cuentos De fútbol Deportivos Cuentos de Tres páginas Cuatro páginas De rápida lectura Muy emotivo Y ha tenido un éxito Latinoamericano E internacional Lo editaron en España Este chico Empezó con una página De Facebook Y de a poco empezó A levantar Escribe muy bien Y hay varios cuentos Muy entretenidos En Barrio Bravo Roberto Meléndez Léanlo Se llama La camberta de la vida Tremendo Entretenido Dinámico Y las historias Versan sobre el fútbol Pero son historias de vida Entonces Completamente recomendado Lo de Barrio Bravo Loco La vida es un partido De fútbol La vida es una gambeta La vida Oye Yerco Pablo Tenemos una hora De programa No excedimos Negro Nos hemos excedido Pide perdón Pide perdón Perdón Soy un pobre Yerco Soy un pobre Yerco Yerco Estamos cerrando El capítulo de hoy Síganos en todas las redes Estamos en Spotify Estamos en YouTube Y nada Los esperamos la próxima semana Muchas gracias por estar Y te dejo la palabra Para que te despidas Muchas gracias Gracias por la audiencia Muchas gracias a ti Negro Por la instancia De hacer este programa Besitos Besitos Chao Chao Para todos Un abrazo Os amo Os adoro Os amo Os adoro Este compañero Piñerista Y lo último Recuerden Dejar comentarios Ahí en el YouTube Lo estaremos Lo estaremos respondiendo Con Yerco De nuestro De nuestra YouTuber personal Así que nada Muchas gracias por todo Y nos vemos en una nueva revuelta La próxima semana Adiós Adiós